Sí, felices de este lanzamiento conjunto entre dos municipios, Viedma y San Antonio Este, dos municipios que trabajan el producto de avistaje de fauna marina y que además tenemos la colonia de loros más importante del mundo. Miles de científicos vienen a nuestra región justamente a estudiar estas aves y además la colonia de lobos marinos más importante del país en la lobería. Así que sumado a ello, bueno, las ballenas que van al Golfo de San Matías, que visitan las grutas, los delfines, las orcas y toda la riqueza faunística que tenemos en esta región, celebramos este lanzamiento en conjunto. Nosotros decimos que el turismo es eso, es integración, es conectividad y bueno, es un producto que nos tiene que poner orgullosos como rionegrinos y rionegrinas para promocionar no solamente a nivel interno de nuestra provincia, sino también a nuestro país y al mundo, ¿no? Así que bueno, felices de este lanzamiento y de este producto increíble que tenemos en Río Negro. Una propuesta que va a reactivar la economía también del comio. Sí, el turismo es eso, es una actividad productiva. Nosotros estamos convencidos que el turismo además de ser una herramienta de desarrollo, es una herramienta económica que dinamiza las regiones, que por supuesto genera fuentes de trabajo y eso es, bueno, en los tiempos que corren, es sumamente importante, ¿no? Quedó demostrado que es una de las actividades productivas más importantes del país. Río Negro ha sido elegida por miles de argentinos y extranjeros. Hemos sido el destino más elegido del país en los primeros seis meses del año. Creo que hay que tomar conciencia y trabajar mucho en pos del desarrollo turístico en esta provincia que va a ser, sin lugar a dudas, crecimiento y desarrollo para todos. Creo que lo que hoy estamos haciendo acá le da un salto de calidad a todos los productos que podemos ofrecer. Tenemos distintos atractivos, actividades. Estamos uniéndonos, la Ruta 1, ese gran proyecto que fue llevado adelante un poco coordinado por turismo, pero con gran participación de los municipios y el protagonismo de Vialidad Rionegrina, de recuperar la Ruta 1, la Ruta escénica, una ruta escénica destacada a nivel mundial y, bueno, nos une en toda esta región. Por otro lado, el tren, la vuelta del tren también es muy significativa, también une esta región, pero también nos une con la cordillera y suma atractivos muchísimos con también la inversión de nación, porque tenemos, por ejemplo, programas como los 50 destinos, que nos permiten poner en valor pequeñas localidades, destinos emergentes que agregan valor, que agregan atractivo al gran producto que nosotros decimos que es Río Negro, al gran destino que es Río Negro. Gracias.